La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Con la relación de 574 plazas para contratar a jóvenes investigadores, México comenzará la recuperación de fuga de cerebros que por falta de inversión en ciencia y tecnología se vieron obligados a dejar el país. Es la creación de impuestos para jóvenes investigadores que Conacyr contrata, que los distribuye y los asigna a las diversas instituciones académicas del país. Aquí a la Universidad de Muchoacana ya se le están asignando un número de 34 clazas. Son en total 574 clazas para jóvenes investigadores. Esos jóvenes investigadores de los que les estoy hablando son gente con doctorados, en las instituciones más prestigiadas de México y del mundo. Al encabezar en Morelia la presentación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, PECITY, el director general de CONACYD, Enrique Cabrero Mendoza, reconoció que la fuga de cerebros en México ha sido originada principalmente porque en el país el PIB que se destina a ciencia y tecnología apenas llega al 0.53%, mientras que en algunos países como Corea supera el 4%. Cabrero Mendoza informó que el PECITY tiene cinco grandes objetivos que son contribuir al crecimiento de la inversión nacional en el CTI, formar capital humano altamente calificado, fortalecer el desarrollo regional, fomentar la vinculación con el sector productivo y fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país. La meta del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, de acuerdo a lo que ha planteado el compromiso que ha planteado el presidente, es del 1% de PIB al final de este sector. Es un reto muy grande, necesitamos que el sector privado también amplíe su inversión en ciencia y tecnología e innovación, pero estamos convencidos y optimistas de que ya este primer paso de este 0.51% nos lleva en la buena dirección. Al poner en marcha el Centro de Innovación y Desarrollo Agropecuario de Michoacán y entregar apoyos a 12 proyectos de empresas, el director del CONACYD anunció diversas acciones para lograr el desarrollo de Michoacán a través de la ciencia y la tecnología, donde dijo que los empresarios pondrán dos pesos por cada peso que aporta el gobierno para este sector. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.